Música Vamos a hacer una tabla mágica ¿Cómo que mágica? Música Que sea muy rápida Que te disfrutes Que cojas muchas olas Que te diviertas mucho Música ¿Y todos los días vas a la playa de Martianes? Hoy no había olas, ¿no? Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Porque al final tú surfeas para ti mismo, no surfeas para lo demás.